Crissanini ha desarrollado un sistema de primera respuesta para la conflagración en espacios confinados. Este sistema es el WJFE 350 bar de presión. Estamos hablando de 5,076 PSI. Su consumo es de 22 litros de agua por minuto. Un equipo totalmente autónomo y polivalente. ¿Y por qué menciono que es polivalente? Porque permite de igual manera que le acople diferentes accesorios, como el accesorio el SAN 56, que me permite captar o evacuar agua 55 galones por minuto. O de igual manera la sonda que me permite atacar cualquier conflagración que se me extienda por algún ducto, ejemplo una chimenea. Este equipo es totalmente óptimo para hacer perforaciones sobre cualquier tipo de superficie. Acero, aluminio, concreto vibrado de cualquier espesor.